¿Cómo estás? Hola, buen día, Jorge. Preguntarte, Carlos, ¿cómo ha sido en estos días de entrenamiento y primer partido del torneo la responsabilidad de tomar el puesto de la portería, grandes cancerveros que te tocó vivir? ¿Qué te ha dicho Guillermo Almada? ¿Qué te ha pedido? ¿Cómo te has sentido como el portero ya titular de Santos? Bueno, día con día he trabajado muy fuerte para poder lograr esto. Obviamente, ahorita es cuando más fuerte tengo que estar, tanto mentalmente como físicamente. Tengo que seguir aprovechando oportunidades. Creo que Guillermo me ha dado la confianza y bueno, yo le tengo que responder dentro del campo. ¿Tenamos zurdo, por favor? Sí, buenas. Buen día, Carlos. Humberto Vázquez del Silo de Torreón. Preguntarte acerca de qué ha cambiado en Carlos Acevedo desde hace cuatro años de tu debut. ¿En qué te has enfocado más para llegar a ser titular con Santos Laguna? Sí, bueno, varios aspectos. Creo que me ha cambiado bastante el físico en cuatro años. He trabajado mucho en la parte física, pero bueno, como lo comentaba, también la parte mental es muy importante. Ya tengo mis objetivos trazados desde un inicio y bueno, hoy en día estoy cumpliendo uno de ellos y tengo que seguir demostrando, seguir trabajando siempre con los pies en la tierra para, bueno, después empezar a palomear los demás objetivos que tengo planteado. Gracias. Gracias, Felipe Galindo. Gracias. ¿Cómo estás, Carlos? Te saluda Felipe Galindo de AS México. ¿Cómo es la relación y la competencia que llevas con Gibran? Sabemos que Gibran hizo una buena etapa en Tijuana y ahora llega a Santos, pero ¿cómo es la relación tuya con él? Sí, es una relación muy buena. Yo ya lo conocí a Gibran, lo considero una gran persona. Por supuesto que viene a sumar, viene a luchar por un puesto y bueno, la competencia es linda, sana en todos los aspectos y bueno, los dos queremos estar ahí, entonces es una competencia muy linda, muy sana que nos ayuda a los dos para incrementar el nivel y sobre todo para tener seguridad en el arco, que es lo más importante. Adelante, Beto. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Beto? ¿Todo bien? Qué bueno, güey. Oye, este... ¿Es una responsabilidad, es un peso el ser el primer portero forjado aquí en Santos, en la Escuela de Santos, en tomar la responsabilidad, válgame la redundancia, de ser el titular, de tener el uno en los dorsales? Claro que es una responsabilidad, pero muy, muy linda, sobre todo para mí, digo, he trabajado muy fuerte, he trabajado... he sobrellevado muchas cosas negativas que me sucedieron durante mi proceso y bueno, pues me han hecho madurar mucho como persona, como jugador y hoy por hoy lo único que me queda es disfrutarlo, también agradecer a la gente, a la afición que siento su apoyo, ahorita no están en el estadio, pero bueno, la vibra se siente, la laguna está conmigo y bueno, yo estoy con ellos y yo voy a entregar el máximo, el máximo de los esfuerzos, como lo comento, tengo que estar bien concentrado, tengo que estar muy seguro de mis acciones y lo más importante que es divertirme, que al final de cuentas es un juego y... y me encanta, me encanta hacerlo, entonces... es una responsabilidad, sí, sí es, pero bueno, me divierto y me encanta la responsabilidad. Adelante, Daniel Velasco. ¿Cómo estás, Carlos? Por acá, oye, preguntarte... bueno, dos preguntas, la primera, pues un arranque complicado, el que te toca, ¿no? Se bajera, ahora expulsan a Hugo, entonces esta jornada dos, por ejemplo, va a ser muy, muy complicada en el sentido defensivo, ¿no? Sí, bueno, las circunstancias que nos pasaron en el partido con Cruz Azul, pues fueron muy complicadas, quedarse con diez hombres desde el minuto seis, pues obviamente, ante un gran rival como lo es Cruz Azul, pero bueno, yo me quedo con el esfuerzo que hizo todo el equipo, el equipo se mató dentro del campo, sobre todo físicamente hablando, corrieron, demostraron que hay garra y demostramos que queremos, estar arriba, ¿no? Como lo comentas, sí, la jornada dos, un gran rival como lo es Chivas, pero bueno, yo confío plenamente en el plantel que tenemos, Hugo está expulsado, pero bueno, está Govea, está David Andrade, hay un plantel vasto para poder tapar ese hueco, y bueno, ahora enfocarnos para llevar a los tres puntos, que es lo más importante otra vez. Adelante, Zabaleta. Perdón, la segunda, la segunda, rapidísimo. Tuviste grandes, grandes maestros, Robert Dante, Ziboldi, Nico, Jonathan Orozco, Marchesi, Osvaldo Sánchez, si nos pudieras decir brevemente qué le aprendiste a cada uno de ellos. Y bueno, grandes peces gordos, tiburones del arco, ¿no? Pues Osvaldo, por supuesto que su liderazgo, su manera de trabajar el día con día, a Marchesin, que lo considero un gran hermano, el talento que tiene, la manera de atajar, Yona, pues todos sabemos el juego de pies, y el tipo de persona que es. En el caso de Robert, pues la seguridad que él siempre me dio, la confianza que también siempre me otorgó. Y bueno, de Nico, pues todos los días aprendo algo nuevo. Él ha sido un gran pilar dentro ya de mi carrera en primera división. Y bueno, todos los días está puliendo detalles para mejorar como entrenador de porteros y como mi maestro que es, ¿verdad? Listo, Zabaleta, ahora sí. Listo, buenos días a todos. Buenos días, Tocayo. Preguntarte, más allá del tema de la forma de juego que está implementando el técnico Almada, con respecto a la línea de cuatro, línea de cinco, yo entiendo que con una línea de cuatro tienes que ser un poquito más adelantado, esa es la pregunta. Y si es línea de cinco, a lo mejor un poquito más retrasado porque hay un libero. ¿Dónde te sientes mejor en ese tema defensivo? ¿Con la línea de cuatro o con la línea de cinco? Hola, ¿qué tal? Mira, yo me siento cómodo en los dos aspectos tácticos que nos muestra el profe. Ahora sí que lo más importante para mí es que no entre el balón, independientemente si sea línea de cuatro o línea de cinco. Entonces, confío plenamente en el rendimiento de mis compañeros, en el esfuerzo que hacen. Y sea línea de cuatro o sea línea de cinco, creo que nos vamos a matar dentro del campo y vamos a darle grandes alegrías a la afición. Adelante, Orlando. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los compañeros. Carlos, hace rato te preguntaron de que te formaste en Santos como canterano. En ese sentido, con la llegada de Gibran, ¿tú ya te sentías seguro con el puesto titular en la portería? Más allá de que Gibran tuvo mucho tiempo siendo titular en Tijuana, ¿sentías que ese puesto ya era tuyo? No, eso del puesto se gana día con día. Desde que llegó Gibran hay una muy buena competencia. El puesto se gana en los entrenamientos diarios. No porque ya se ha ido yo a una significa que iba a ser el titular. Mi pensamiento siempre ha sido que día con día tengo que demostrar mis capacidades, mis habilidades y pulirlas para poder proteger el arco de la mejor manera. Y respondiendo tu pregunta, pues por supuesto que no. Luché y trabajé mucho para esto, sí. Eso sí te lo puedo decir. Adelante, Piti. Buenos días, Carlos. Saludos a todos nuestros compañeros. Carlos, yo tengo dos preguntas. Pues la primera es, ¿es para ti una obligación ganarle a Chivas este domingo tras las seis ausencias que presenta el equipo? Esa es la primera. Y la segunda, para ti, ya viendo estos cuatro partidos que han tenido, tres de pretemporada, este de liga, ¿qué le falta al equipo para explotar? Sí, bueno, el partido del domingo lo considero que es una obligación, pero porque estamos en casa y porque no sumamos en la primera fecha. Entonces es importante llevar los tres puntos teniendo un buen partido. Acerca de las ausencias que comentas, creo que todos los equipos estamos igual en las mismas circunstancias. Es más, te puedo decir que hasta todo el mundo estamos igual. Pero no me fijo en las ausencias, me enfoco en lo que es Santos, en lo que es el funcionamiento del equipo y, por supuesto, que tenemos muchas ganas de empezar bien en casa. Y a ver si me repito la segunda, por favor. La segunda, te la repito, es, ya llevan cuatro partidos juntos. ¿Para ti qué le falta al equipo para explotar? Sí, por ahí los primeros partidos no se televisaron, pero bueno, el equipo tuvo buen funcionamiento. Como lo comentaba, creo la jornada pasada tuvimos una circunstancia típica. El jugar con 10 hombres, 90 minutos, 85, pues es muy complicado con la lluvia, con la altura, no es ninguna excusa, pero bueno, es algo atípico. Entonces, yo creo que con una buena victoria el equipo va a tener más confianza aún y va a explotar al máximo porque hay un gran potencial dentro del equipo, hay un gran potencial en la capacidad física que tenemos porque trabajamos bastante fuerte con el esquema del profesor y nada, estamos enfocados en llevarnos los tres puntos. Adelante, Emilio Espinosa. Hola, ¿qué tal, Carlos? Te saludo con mucho gusto. Emilio Espinosa de Ciudad de México. Oye, preguntarte si lo que vimos o lo que hemos visto de Santos, llámese en pretemporada y lo que vimos en esta jornada, aún no será el reflejo de toda la temporada, tomando en cuenta que Santos es muy buen equipo, pero este parón que tuvieron todos haya afectado, no sé, el funcionamiento de cada uno. ¿Tú cómo ves el plantel de cara ya al partido contra Chivas? Yo veo un gran plantel, como lo comentaba, tenemos un gran equipo, tenemos mucha hambre porque se abrieron bastantes espacios, hay muchos jóvenes con mucha calidad y, bueno, pues Santos siempre ha sido un equipo protagonista, entonces es lo que estamos buscando. Sí, como comentas, los partidos de la pretemporada, bueno, todos tuvimos el parón, todos estuvimos encerrados en nuestras casas entrenando, entonces el que se adapte más rápido a las circunstancias va a ser el que va a tomar ventaja y, bueno, eso es lo que estamos buscando nosotros. Última, por favor, vamos primero con Beto. Carlos, pues te voy a soltar dos, si se me permite. Primero, vas a jugar este domingo con una línea defensiva que te toca coordinar completamente nueva. Quiero imaginar que va a estar Gobea como tercer central, que va a estar ya sea Arely Hernández o el Manzandrada en la lateral izquierda. Supongo que esto es complicado porque nunca han jugado. Y la otra, ¿qué tan difícil es cambiar este chip de entrenamiento al juego cuando no hay público en las tribunas? ¿El ritmo es el mismo o es más complicado en este sentido? Sí, bueno, tú dices que es una línea nueva, ¿no? Pero, pues, prácticamente que nos conocemos desde el inicio de la pretemporada. Yo ya ahorita los veo como alguien cercano a mí y ya los conozco. Entonces, es cuestión, pues, de estar bien concentrados, de estar en bastante comunicación. Yo creo que la comunicación va a ser muy importante el domingo. Y, bueno, acerca de lo que comentas del público, obviamente que se extraña mucho. Se extraña mucho la gente, se extraña mucho el ambiente, el apoyo. Pero, bueno, eso nos hace ser más conscientes de que la afición nos va a estar viendo y nos va a estar apoyando desde casa. Y eso, como jugador, pues, necesitamos dar todavía más el extra. Necesitamos dar el 120% para llevarnos el triunfo, para que la afición esté contenta y la laguna pueda disfrutar de un gran dominio. Una última, Jorge, por favor. Carlos, una pregunta más de mi parte. En el análisis arbitral de Arturo Bricio sobre la jornada 1, hablando de la expulsión de Hugo Rodríguez, menciona que la palabra intención ya no se toma en cuenta. Es decir, el pisotón ahí estuvo, puso en riesgo la integridad del compañero y se tuvo que ir bien expulsado, a su parecer. Entre las explicaciones que le dan a todos los planteles de las modificaciones arbitrales, ¿les hicieron saber que esta palabra intención ya no existe, ya no se tomará en cuenta? Sí, previo al inicio del campeonato tuvimos una charla con el profe Arturo Bricio y, bueno, él explicó las nuevas reglas y los nuevos métodos que implementaron para este torneo. Pues a todos nos dolió, nos dolió mucho la expulsión. Por supuesto que Hugo es una gran persona, no creo que lo haya hecho con intención, pero como lo comentas, hoy en día el reglamento ha cambiado y tenemos que estar bien atentos a las reglas nuevas que nos está dando la FIFA para sacar ventaja, porque conociendo el reglamento podemos sacar ventaja y conseguir algunos puntos, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!